Hola mi gente de Cieno Dominicano Reporte, les habla Rosy Santos y el tema del día de hoy es Dominicano asume presidencia de productora cinematográfica de Estados Unidos. El empresario dominicano canadiense Tristan Desechenes asumió este viernes la presidencia de Nila Media Group, una productora cinematográfica con sede de Los Ángeles, según informó su oficina. La información destacó que Desechenes es, además, director de operaciones de Pro Capital Field Studios, productora de cine y televisión que posee acuerdos con empresas como Netflix, AMC, Tito, TV One, Bet y Universal. Nila Media Group es conocida por realizar la película Rambo Last Blood, entre otras producciones. Una breve nota de prensa destacó que el empresario es experto en telecomunicaciones, multimedia y productor ejecutivo de proyectos locales e internacionales. Desde el 2018, Nila Media Group ha llevado a cabo importantes inversiones en la industria del cine en el país, acogiéndose a los incentivos de la Ley 108-10 para el fomento a la actividad cinematográfica. Entre esas inversiones se encuentran el rodaje de varios proyectos cinematográficos, como The Havisham Effets, con las actuaciones de Rochelle Eates, Brian White, Ovat Babatundet y Wesley Jonathan. La compañía Pro Capital produce la novena dominicana, La Última Esposa. Con la participación de actores nacionales e internacionales, escrita por el Martin Hunt, guionista de muchas de las telenovelas más exitosas en América Latina. Concluyó la información EFE.